Todo es tristeza si vos te vas No me da la cabeza ni para pensar Me tomo una de esas para bajar De mi cabeza un arma mortal Coral esta roto mi alma se parte Ya ni me noto el mismo que antes Mucho algo roto nada interesante Quiero volver a lo mismo de antes I don't want more problems anymore I want your love La cadena la vendí por tu bolso Quiero llevarte a Paris Comprarte esto La dos rimas como flechas soy un cazador De tu beso ya me convertí en catador Encantador, encantador Tengo mi misión Estar bien conmigo Estar bien con vos Todo lo que hice Este fue por y para nos Estar bien conmigo Estar bien conmigo Estar bien con vos Que me quieras Que me quieras aunque ya no pueda hablar Me estoy ahogando Y no se nadar Y no se nadar Y no se nadar Estar bien conmigo